En Calof Salamanca trabajamos con la marca Rital, cocinas capaces de expresar personalidad y deseos, tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calof Salamanca, diseño y calidad a tu servicio. Bienvenidos una semana más a mi púlpito La Gallega. Me estáis escribiendo, preguntando por ese serranito y diciendo que recupere recetas de las de toda la vida. Con lo cual yo creo que hay una que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha disfrutado, que le recuerda a su madre, a su abuela, a ese momento de estudiante en el que no tenía otra cosa y se tenía que preparar unos macarrones, unos macarrones con tomate en diversas variantes. Muchas veces nos lo preparaban con, pues evidentemente, macarrones con chorizo, funcionan. Los mac and cheese, evidentemente también es un platazo increíble que en este caso nos viene del otro lado del charco, algo como muy americano. Y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, pues esos macarrones ilustrados. Ya sabéis que siempre hay que partir de una buena pasta y en este caso la tengo ya cocida. En la tabuna de Licatessen tenéis pastas espectaculares, italianas, de las de verdad, con esa, bueno, pues con esa mordida, que además hay que prepararlas ligeramente al dente, o sea, no sirve cualquier pasta. Esta pasta vais a ver que realmente la notamos en la boca cuando la estamos mordiendo y que tiene sabor, que sabe a trigo, a lo que realmente se hace, a trigo y a huevo. Una vez que la tengamos cocida la podemos acompañar de mil cosas, pero a mí este momento se me ilumina. Ahora, ¿qué le voy a poner? Un poquito de un lomo ibérico de belluta, que yo creo que estáis viendo por aquí, os lo acerco. No sé si veis esta beta, esta verdadera maravilla. Aquí ya sabéis que confiamos en la hoja del carrasco, no nos falla nunca tanto el jamón, tanto el lomo, tanto los cortes en fresco, cualquier tipo de elaboración muy mimada, muy artesana, muy medida. Es un verdadero espectáculo. No vamos a cocinarlo, evidentemente. Lo que vamos a hacer es una especie de salteadito con cebolla pochada, que siempre engrandece cualquier plato. Le vamos a poner una salsa de tomate, un tomate casero. En este caso, yo estoy acabando las conservas del año anterior. Pronto voy a preparar ya con los tomates de este año. Un poquito más, le vamos a añadir un poquito de vino también, un poquito de vino de Jerez, cebolla, tomate. A partir de ahí, construir un gran sofrito, al que le añadiremos ya, en este caso, la pasta cocida. A mí me gusta, pues eso, macarrón en este caso, para que tenga el agujerito por dentro, para chupar toda esa salsa, que luego cuando la estemos mordiendo, la salsa termina explotando en nuestra boca. Le añadiremos luego el lomo, como os estaba comentando también, y luego le vamos a poner este refuerzo de un queso de los que trabajan estupendamente bien en la taona y en pan de vino. En este caso es un queso con curados y que podéis acompañar con cualquiera de sus vinos, o con cualquiera de los quesos, por ejemplo, de la antigua. Nos funcionaría muy, muy bien, pero un queso ya con toques curados. Un queso que realmente nos ofrezca una profundidad porque va a competir cara a cara con el cerdo ibérico de bellota. Me pongo a saltear a preparar este sofrito y vais a ver que el resultado es un verdadero espectáculo. Pues nuestros macarrones ilustrados están prácticamente hechos. Habéis visto que esa salsita de tomate, que ya de por sí estaba espesa, se ha terminado juntando con un poquito de, digamos, de esa grasilla, de esa grasilla ibérica de bellota que ha soltado el lomo, termina emulsionando un poco más, y luego simplemente un poquito de queso rallado, aunque voy a terminarlo aquí con un poquito más, del que le he puesto al final. Es importante que la pasta tenga salsa, pero que no sea salsa con pasta. Eso es muy, muy, muy importante y eso nos lo dicen mucho y saben mucho de eso los italianos, porque nosotros, bueno, tenemos nuestra forma de comer las cosas, pero que sepamos que realmente cuando tomamos un plato de pasta nos tiene que saber a ese trigo, nos tiene que saber a realmente lo que es, como os comentaba antes. Si le ponemos mucha salsa, al final lo que pasa es que no va a tener prácticamente sabor a prácticamente nada. Esto, por ejemplo, os imagináis los macarrones, los colocáis en vertical en una placa de horno, los colocáis, ponéis la salsa por encima, ralláis un poquito de queso, añadís el lomo si queréis y le dais un golpe de horno. ¿Qué pasaría ahí? Que prácticamente lo podemos cortar como si fuera una especie de pastelito. Golpe final, los taquitos, en este caso ya para que se noten un poquito más, con el calor residual que tiene, bueno, pues va a terminar de fundir y de darle ese golpecito diferente. Además, que lo cortamos gordo para que tenga mordida, como os estaba diciendo. Y luego, el último toque de este queso con té, que si no lo habéis probado, yo os recomiendo, aquí se ha abierto, yo os recomiendo que lo probéis porque es una cosa distinta, es un queso de vaca, aunque muchos vais a pensar que es un queso de oveja, pero tiene mucha fuerza y tiene una potencia que a mí realmente me encanta, simplemente para eso, para ponerle un poquito por encima porque no necesita nada más. Estos macarrones con tomate ilustrados en la versión de mi pulpito a la gallega. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!